¿Cómo es el dicho, Doña? Cuando el río suena, agua trae. Buah, parece que lo que trae además de agua es la confirmación del romance entre Susana Jiménez y Moyanito. Que por más que el joven político intente caretearla, parece que la barrera del peaje está totalmente levantada para darle rienda suelta al amor, ¿viste? ¡Stop, stop, stop! Quiero decirle que están las redes sociales que explotan, escuchándolo, y que me dicen ¿No le va a preguntar nada de lo de Susana Jiménez? No digas una sola palabra, ¿eh? Y voy a decirle esto. ¿Pero a vos? ¿Se te para? ¿No? No. ¿Es consciente de todo el fenómeno mediático y de impacto? Yo me corto las bolas. ¿Sobre una figura política como usted, ascendente? Ah. ¿Produce su amistad con Susana Jiménez? Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿Sí? ¿Le pesa, le preocupa, le inquieta, lo favorece, lo desfavorece? Dejá hablar también un poquito. La verdad es que es una relación muy linda que se ha construido. Y le gustaba que le haga el amor. Rey Pincero. Las románticas fotos de Susana Jiménez con Facundo Moyano. Amarte tanto, tanto, tanto. Es una relación muy linda. Nunca pensé en querer así, yo no me quiero enamorar, pero ha llegado un ser divino que me ha robado el corazón. No hay una relación de romance, ni nada por el estilo. Y se nota mucho. Lo que sigue. ¿Vos estás saliendo? Ven a tapar. ¿Vos estás saliendo con las Susana Jiménez? Lo repito porque vale la pena. ¿Vos estás saliendo con las Susana Jiménez? No, no, no. No, 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 no. No sabía que iba a traspirar. Dije, sé lo que será que el Twitter está explotando con esto y quiero cerrar con esta anécdota. Hola, sí, está Félix. No, estoy tristex. Un famoso reportaje de Bernardo Neustadt a Carlos Menem. Cuando recién había asumido a presidente, así que era muy chiquito. Y entonces dijo Carlos Menem, mire Bernardo, si yo hubiera estado casado con Susana Jiménez, hubiera sido presidente de la Argentina mucho antes. Bueno, este, seguimos. Para que lo sepa, para su vida política. ¿Te podés callar un poquitito la boca, please? Yo lo que sí quiero aclarar es que en ningún momento... ¡Nunca! Porque en muchos casos se habló del tema de la farondulización y demás. Yo en ningún momento opté por ese camino. Simplemente acepté la invitación que me hizo gentilmente una figura relevante. La llevó a dos cuadros en el pingo. Susana es una persona de una generosidad extraordinaria. Que te deja los ojos blancos como el maestro Po. También muy humilde, más allá de todo lo que representa en algún otro aspecto. ¡No me dejes así, decime! Yo creo que muchas veces el político, o sea, tiene que ser conocido en otros aspectos. Clússur 3 fue la palabra que me despertó de mi sueño correctamente absurdo. Gracias a usted. Feliz año. ¡Dil la conchito, madre! Así que ya sabe, Doña, si en algún momento llegan a anunciar que se casorean, de más está decir quién es el próximo presidente de los argentinos, ¿no? Para vos, querido Papá Noel, Susana y Moyanito, ¿lo hicieron? Sí. ¡No! ¡No!